La misma oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha considerado esta ley antiterrorismo muy vaga y amplia en su interpretación, que podría definir como terrorismo a toda forma de manifestación cívica y pacífica, postura en la que también coinciden organizaciones de derechos humanos en Nicaragua. El problema es que quienes definen qué es un acto de terrorismo y qué no es un acto de terrorismo es la policía, es el ministerio público y para ello es un terrorista el que anda con un mortero marchando, manifestándose o está en una barricada, pero no es un terrorista, un civil que anda encapuchado con un dragonot o con un naca o una PKP. Para una autoridad puede considerarse que yo estoy atentando contra el Estado, el hecho de que yo lleve medicina a una protesta o que yo le provea de agua o yo le proveo de alimento a protestantes. Entonces a mí me pueden mandar preso entre 15 o 20 años. A los defensores de derechos humanos les preocupa que a la par de la ley se trate de legitimar de manera implícita el uso de una tercera fuerza armada que no está contemplada en la Constitución Política de Nicaragua y que es y ha sido utilizada para detener y reprimir a civiles. Es una aberración, es una cachetada la institucionalidad y funcionarios ahí, públicos y gente afín al gobierno que se toma fotos con ACA y otro tipo de fusiles, siendo es un delito. Yo no puedo tener en mis manos una M16 porque automáticamente estoy violando la ley 510 y debo ser detenido y procesado. Pero ahí se ven en las redes sociales personas plenamente identificables con este tipo de armas y que hace la autoridad de frente a esto, nada. Lo que promueve actos ilícitos e impunes fuera del marco de la ley. Operaciones fuera del marco de la ley de grupos armados para policías y de choque, ejerciendo capturas, tortura, asesinatos, atroces selectivos, allanamiento de morada y daño a la propiedad privada y pública motivados por un fanatismo partidario e ideológico. Para estas organizaciones de derechos humanos, también resulta preocupante que las instituciones públicas encargadas de aplicar esta ley han sido seriamente cuestionadas por la sociedad por su falta de independencia y su abierta afinidad con el partido de gobierno. Gualquiria Chavarría, Voz TV.